La estrella ninja Prisma cayó en el patio de un maestro ninja, Den Romero, quien quitó su corteza para hallar la verdadera forma de un gran poder. Aquel día, tres monstruos, Ripcon, Madame Odious y su líder Galvanax, lo atacaron por la estrella. Le entregó los restos a uno de sus hijos, Aiden, y fue a ayudar al otro, quien corría peligro, usando el misterioso tesoro para transformarse. Comenzó a dar pelea, pero de un momento a otro fue vencido, y cuando el villano consiguió lo que buscaba, Dan tomó su katana y rompió la estrella, él desapareció, y frente a los malvados surgió el ninja Prisma Nexus, que en su interior poseía los seis trozos rotos del tesoro, se lo llevaron a su nave y secuestraron al pequeño. Hemos llegado a la vigésima cuarta y vigésima quinta temporada de la franquicia, estrenadas en 2017 y 2018, que contaron con 20 capítulos y dos especiales cada una, teniendo un total de 44 episodios, celebrando el cuarto de siglo. La que fue basada en Shuriken Sentai Nininger, y las últimas de la era Neo Saban. ¿Será este así, la peor de todas? Hoy te traigo el resumen de Power Rangers Ninja Steel y Power Rangers Super Ninja Steel. Esto es Seres Nico, y sin más preámbulos, Giro Ninja. Diez años después de dichos eventos, el joven ha crecido y junta un robot, Redbot, y el mecánico, Mechanic. Un momento yo te conozco, eres Fleet de Jungle Fury, Phineas de Mystic Force y Boom de SPD, son los prisioneros de la nave de los villanos. Estos últimos han convocado a una gran cantidad de guerreros de todos los rincones del universo, quienes se desafían entre sí en un famoso programa de televisión, los Galaxy Warriors, para poder atravesar el prisma y conseguir los poderes. Una versión chafa de Bendix y un rediseño de MIG, quien proviene de la galaxia Nininger, pelean. Es este último quien gana, y cuando intenta conseguir un trozo de estrella, una misteriosa fuerza lo repele. Esto ha sido así desde hace una década, Galvanax está harto, hasta que Madame Odious le dice que ha descubierto la forma de crear una nueva estrella. Para ello necesitan el metal conocido como Ninja Steel, lo mismo que le entregó Dane a su hijo. Sabiendo que está en la Tierra, van hasta allá, por lo que rápidamente, el trío de prisioneros idea el plan para escapar por los desechos de la nave, con nada más y nada menos que el ninja Prisma Nexus. Mientras tanto, en la preparatoria de la ciudad Summer Cove, la chica nueva y su tabla deslizadora de Volver al Futuro, conocen a Victor Vincent, el canchero de la clase, y su obligada mano derecha, Monty, el cerebro de los dos, quienes son el alivio cómico. Como dato curioso, se reveló que el actor de este último siempre lo interpretó como un personaje homosexual que gustaba de su amigo. Los productores le dijeron que eso lo mantuvieran al mínimo, y también son de los personajes más odiados de la franquicia, por todo el tiempo en pantalla y los cistes de pedos. Monty, ese salió con premio. Vincent tiene 49 trofeos, y su objetivo es ganar el número 50, por lo que hará lo que sea por conseguirlo. En fin, debido a la arrogancia de Victor, arruinan el show de magia de otro compañero, haciendo que se conozca con la rubia. De pronto, ven restos espaciales cayendo, y llenos de curiosidad, se topan con el héroe y el misterioso tesoro. Son perseguidos por el guerrero quien resultó vencedor, y rápidamente se da cuenta que pueden tomar los trozos de estrella, invocar un Morpher, y así transformarse. Ellos son... Brody Romero, positivo y entusiasta, es el ninja estilo rojo. Preston Tien, fanático de la magia, se convierte en el ninja estilo azul. Y Sarah Thompson, la cerebro del equipo, toma el manto de la ninja estilo rosa. Conociendo el poder de los trajes, utiliza sus espadas y láseres, con los que destruyen al monstruo. El Redbot aparece sano y salvo, pero no hay tiempo para echarlas, puesto que el prisma sale volando. Brody desea hacer todo esto solo, pero los chicos le dicen que ahora, son un equipo. Mientras esto pasaba, una pareja, en su auto y con su perro, ven como los escombros espaciales caen frente a ellos. Al tratar de moverlos, no tan como uno de estos, es Mick, el cual es un cambiaformas. Les explica el contexto de todo, y tras escapar de los Kudabots, los patrulleros de la temporada, lo llevan al taller de su escuela. Pues ahí podrá reparar, su datacom, su comunicador. La directora cree que es un profesor, y Victor con Monty. Hacen de las suyas, rompiendo la manguera de pintura. Consiga hablar con Brody, el cual junto a los chicos, se dirigió a su vieja casa. Aquí, no encontró el ninja estilo, pero sí una pista, se haya oculto en el trofeo de su padre, que está en la misma escuela. Antes de poder reunirse, son atacados por uno de los guerreros del programa. Desde ahora, estos se convertirán en los monstruos semanales, y cuando los va a acabar, llega el prisma a salvarlos. Consiguen sacar otros dos trozos, la estrella se va volando, y llegan los demás, enseñándoles a transformarse. Estos son, Calvin Maxwell, fanático de la mecánica, asume el rol del ninja estilo amarillo. El cual es novio de, Hailey Foster, inteligente, aventurera, centrada y competitiva. Es la ninja estilo blanca. Ahora sí, todos juntos, son los Power Rangers Ninja Steel. Probando sus armas, dan vuelta la situación. Y cuando Romero utiliza su ataque ninja rojo corte de metal, giro ninja ataque final. Lo destruye. Sin embargo, esto está lejos de acabar, puesto que el presentador de Galaxy Warriors, Cosmo Royale. El cual envía las moscas cámaras, las buzzcamps, para transmitir las peleas, tiene una máquina para incrementar los ratings del programa. El gigantificador. Y con el voto del público. Bueno, lo gigantifican. El prisma vuelve a aparecer frente a ellos, entregándoles una visión. Mick, al haber oído las leyendas, sabe de qué trata. Por lo que utilizan el ninja estilo con esta, para que puedan invocar a sus enormes mechas personales. Basados en lo que les gusta. El Sword Robo Red, tomando inspiración de Red Bot. El Sword Dragón, por la temática de fantasía y magia. El Sword Zoom, por la tabla deslizadora. El Sword Nitro, por su vehículo. Y el Sword Kodiak, por su mascota llamada Kodi. Aunque en un principio presentan dificultades para controlarlos. Consiguen asestar sus ataques. Y así acabar con la criatura. Ahora entienden que tienen una misión. Brody cree que todo esto fue por un accidente. Pero Mick le dice que no es así. Sabe que de algún modo, fueron elegidos por el prisma. También necesitan encontrar un escondite. Y se les ocurre utilizar el mismo taller de pintura. Como la vanguera explotó, nadie tiene acceso a él. Y como los directivos creen que Kanik es el maestro a cargo. Tendrá la autoridad para controlarlo. Aunque aún tienen una pregunta más. Fijándose en la estrella, nota que falta el último trozo. El sexto. Alguien más lo debió haber tomado. Cuando se fue volando. Y se nos revela que quien lo posee es Madame Odious. Gracias a Mick, consiguen los discos con los que podrán acceder al poder de los elementos. Fuego, agua, tierra, bosque y metal. Deben ir a clases y es el primer día de Brody. Preso le regala una mochila vieja. Pero debe tener cuidado porque su conejo le hizo un agujero. Antes de entrar a clases, un monstruo ataca. Debido a su datacom, descubre esto y va a pelear solo. Para no molestar los estudios de sus amigos. Con este mismo consigue neutralizar al monstruo. Y al ser grabado, obtiene un millón de visitas en YouTube. Por lo que Victor se pone celoso. En clases, el rojo hace trampa gracias al comunicador. Y cuando la profe lo descubre, debe guardarlo. Justo olvidándose del agujero. Haciendo que Vincent lo consiga. Le pregunta cómo ser más popular que los Rangers. Y le responde que debe derrotar a un monstruo. Por lo que va a combatir y hace el ridículo. Perdiendo el datacom. Los demás van a pelear y Brody lo busca. Pues cree que no puede hacer nada sin él. Hasta que Kanik le dice que no es cierto. Eso no le enseña a ser un buen líder. Es algo que deberá descubrir con experiencia. Con sus ánimos, los cinco derrotan a los Kudabots. Y con el poder de los elementos, al monstruo de turno. En esta ocasión, el público vota con que no lo hagan crecer. Y para estos casos, envían a los Skullgators. Otros monstruos gigantes, entendiendo el trabajo en equipo. Unen sus mechas para formar al Megazord Ninja Steel. Dentro, en la cabina, utilizan nuevas estrellas para darle energía. Accediendo al modo Ninja Maestro. Y con su corte maestro, ataque final. Lo acaban. Con esta aniquilarán a toda amenaza gigantesca. Tras la batalla, descubren que el villano desconectó el enlace del datacom. Con su nave, el domo guerrero. Meg no pudo reconectarlo. Pero creó unos nuevos comunicadores para los cinco. Ahora, están conectados a algo mucho mejor. El equipo Ranger. Y luego, Victor está feliz porque su video asistoso se hizo más viral. A Preston no le salen sus trucos. Y cuenta que de pequeño, sus padres lo llevaron a un show. En donde un mago le hizo aparecer una pulsera de dragón. Desde ese entonces, soñó con ser uno. De pronto, comienza a hacer magia de verdad. Esto es por el Ninja Steel. Que es capaz de devolver su voluntad y deseos en realidad. Al intentar usarla para sus propios fines, no funciona bien. Y deja a Monty en dos pedazos. A su vez, Galvanax va personalmente a presentarse a los héroes. Sin embargo, Madame Odious le dice que no se encuentra en forma. Y que si cae derrotado, será la burla de su programa. Por lo que les envía una tortuga ninja que pelee por él. Quien se da cuenta que su magia sirve de forma correcta cuando se trata de ayudar a los demás. Por lo que vuelven sus ánimos. Y junto a Brody realizan un corte doble rojo y azul. Con el que vencen a la criatura. Al crecer, esta lo supera con su capacidad de volar. No obstante, Preston consigue crear otro modo para el mecha. El Megasort Ninja Steel Formación Dragón. Y con su relámpago dragón. Ataque final. Lo pulverizan. Confiando más en sí mismo. Une de nuevo a Monty. Aunque lo convierte en un personaje de Minecraft. Y los chicos le dan una sorpresa a Romero. Pues habían estado reparando la camioneta de su padre. Calvin les enseña que unió las piezas de tres motocicletas destruidas. Para formar una nueva. Aunque no puede usarla. Confesándoles a los chicos que jamás aprendió a conducir nada. Y todo este tiempo quien manejaba su vehículo era Hailey. Este dice que cuando pequeño condujo un go-kart en una pista. Al subirse solo tiene recuerdos de que se había estrellado. Y desde entonces le tuvo miedo. Intentan enseñarle pero cree no ser suficiente. Justo el monstruo de turno ataca y los secuestra a todos. Incluyendo la moto menos a él. El Prisma le enseña una visión. Y con el metal crean una nueva estrella ninja. Sabe qué hacer. Y recordando el apoyo de su novia. Consigue el valor para dejarse atrapar. Transformar la motocicleta en el nuevo Megamorfociclo. Y así salvar a sus amigos. Cuando la criatura se engrandece. Estar en peligro por su tela de arañas. Así que la estrella le enseña a Mick un nuevo poder. Con el que crea al Sword Rumble Tusk. Neutralizando la técnica del enemigo. Cambia al modo Sword Ninja Rumble Tusk. Para pelear. Y luego se una a los demás. Para formar al Mega Sword Ninja Steel Rumble Tusk. Y con su hacha doble. Ataque final. Lo destruyen. Luego consigue su licencia de conducir. Superando su niado. Y Kanik les entrega nuevas estrellas. Con las que cada uno podrá invocar su propia motocicleta. Redbot conoce más de los humanos. E invita a Hailey al baile de la escuela. Esta se ríe porque solo es un robot. Sin embargo al hablar con Brody. Entiende que es más que eso. Al buscarlo se toman con el monstruo. Y juntos Redbot, Cody y Foster aprenden del otro. Y esta última comprende que él también posee sentimientos y emociones. Es incluso hasta capaz de amar. Entendiéndolo. Consiguen llamar a los demás. Y salvar el día. Luego del baile. Vemos como Madame Odious posee de prisionero a un humano. El portador original de la sexta estrella. Sarah está metida en cinco clubes distintos al mismo tiempo. Pues desea impresionar a los reclutadores cuando vaya a la universidad. Además les enseña que modificó el láser para disparar un látigo. Y de pronto el monstruo de turno ataca. Daña de sobremanera a la rosa. Y desaparece dejando una esfera. Los chicos vuelven rápidamente a la base. Y se dan cuenta que Thompson siempre estuvo ahí. A quienes habían visto en los clubes. Tres eran hologramas que ella creó. El problema es que Galvanac se apoderó de su tecnología. Y ahora envió a versiones gigantes de él a destruir la ciudad. Sarah crea cuatro copias con las que trabaja. No obstante. No consigue resultados. Hasta que Mik le enseña que en la vida. Siempre es mejor hacer bien una cosa. Que en vez de hacer cuatro de forma mediocre. Entendiéndolo. Crea una nueva esfera mucho más poderosa. Y cuando le dice a los chicos sobre esta. La criatura se la roba. No obstante. Ese era su plan. Puesto que esta está hecha para hackearlo. Así anulan los hologramas. Y con un corte de cinco. Su finisher. Lo destruye. Al crecer. Este lleva la batalla más allá del cielo. No pueden seguirlo al espacio con el dragón. Hasta que el prisma muestra otra visión. Y Kanik les envía al Sword Astro. Una de los nave. Que cambia al Sword Ninja Astro. Y se une con los demás. Para formar. Al Mega Sword Ninja Steel Astro. Y en la misma luna. Con el disparo cósmico. Ataque final. Lo pulverizan. Thompson aprendió la lección. De no hacer muchas cosas a la vez. Y tras esto. Una emergencia ocurre. El Sword Astro se activó por su cuenta. Y atacó el Domo Guerrero. Rescatando al humano prisionero. En las noticias. Observan como el OVNI aterrizó en la tierra. Y al abrir sus compuertas. Surge él. El Ninja Steel Oro. Los chicos quieren un autógrafo. De un reconocido cantante y guitarrista vaquero. Levi Weston. Hasta que los malvados atacan. Brody lo salva. Y tras romper un cuerno de Ripcon. Estos se amistan. Resulta que en la emboscada. Descubrieron que la estrella Oro la poseía su representante. Lo secuestran pensando que es el Ranger. Y cuando lo rescatan. Huye. Quien la toma. Es nada más y nada menos. Que Levi. Por lo que se transforma. Y junto a los chicos. Dispara con su láser guitarra. Derrotando al general. Envían a un Skullgator. Y usan la tecnología de clones para confundirlo. Weston accede al modo maestro. E incrementando al poder del Megazord. Lo acaban. En la base cuenta que se siente mal. Por haberle pasado a la estrella su representante. Para que la cuidara. También dice que el Prisma llegó a él. Tomó el trozo. Y justo después. Madame Odious lo secuestró. Ahora. Está decidido a luchar. Como el sexto miembro. Del equipo. Aunque no todo es color de rosa. Puesto que esta aún tiene un trabajo como cantante famoso. Una gira mundial. De tres meses. Y cuando el peligro llama. Le pide a los demás ir. Puesto que tiene que dar un concierto. Todo se sale de control. Cuando el ataque afecta a sus fans. Y decide pelear. Ahora llaman a la nueva creación de Galvanax. Los Buzzer Bots. Una versión actualizada de los patrulleros. Pero el nuevo integrante. Con su estrella tormenta corta de tornado. Su propio finisher. Acaba al monstruo. Y cuando crece. Este llama. A sus propios mechas. El Sword Roborider. Y el Sword Ninja Toro. Que se combinan para formar. Al Mega Sword Toro. Se une al poder de los chicos. Y con su ráfaga de rodeo. Ataque final. Lo destruyen. ¡Yiha! Tras ello. Decide posponer su gira mundial. Y quedarse a combatir. Con sus amigos. Los chicos van al árbol de las cintas. En donde la gente conmemora fechas. Y sucesos importantes. De pronto llegan a atalarlo. Pues se construirá un edificio. Y el jefe de todo esto. Es el mismísimo padre de Preston. Quien lo regaña. Y le dice que si su madre. Aún estuviese con ellos. Se decepcionaría de él. Los demás corren la voz. Para proteger al árbol. Y Stian. Quien por primera vez. Va en contra de su padre. Plantándole cara. Justo entonces. Una cinta cae de este. Era la misma que pusieron el día. Que su hijo nació. Al recordar ese momento. Le dice que se siente orgulloso. Por quien se ha convertido. De pronto. Llega el monstruo episodico a atacar. Se crea un gran revuelo. Y tras derrotarlo. Uno de los asistentes. Vio a Brody. Se acerca a ellos. Revelando ser. Su hermano. Aiden. Este cuenta que. Tras ver a su padre. Convertirse en ranger. Y desaparecer. Tuvo mucho miedo. Pero dejó el ninja steel. En el trofeo. Y temiendo que fueran por él. Huyó. Luego de ver. A su hermano la tele. Por el suceso del árbol. Supo que era él. Por lo que ahora. Ya están juntos. Ayudarán en entrenamiento. Y cuando hay peligro. Salva a los inocentes. Sin embargo. Más temprano que tarde. Se nos revela que trabaja. Para Madame Odious. Este va con Ripcon. Y le propone. Una alianza. Es el día de show de talentos. Y Brody con su supuesto hermano. Planean cantar la canción. Que su padre compuso para ellos. Pero sus prácticas. Son interrumpidas. Cuando el general ataca. Al ir a combatir. La tienen complicada. Pero el prisma. Les enseña. Una nueva visión. Sobre un poderosísimo power up. Por lo que Levi. Crea la estrella fusión ninja. Tras enviársela. Va con los demás. Y ahí. Es donde Aiden. Aprovecha de escabullirse. Paraliza a Mick. Y a Redbot. Para tomar el ninja steel. Pero el dorado vuelve. Había olvidado su morpher. Y comienzan a pelear. Romero desafía. Aún dura muerte con cuchillos a Ripcon. Y con la nueva estrella. Combina todos los poderes. En uno solo. Fusión. Furia ninja. Ataque final. Lo deja herido. Sin embargo. Escapa. Al volver a la base. Notan como el hermano. En realidad. Era un robot. Y al dispararle. Afecta. La mente de Weston. Mientras tanto. En la nave de los malvados. Madame Odious. Se encarga de decirle a Galvanax. Que el general. Se unió con aquel androide. Sin su autorización. Y fue este. Quien mantuvo al ranger oro. Secuestrado. Le miente. Con que él. Es el traidor. Y por ello. Le da un ultimátum. Debe destruir a los rangers ahora. O si no él. Lo acabará. Lo hacen gigante. Con dos Skullgators. Al ir a combatir. Consiguen eliminar. A estos últimos fácilmente. Aunque sus restos se combinan. Para crear. Una enorme espada de huesos. Con la que el malvado. Los dejan a pietos. No saben que hacer. Hasta que se les ocurre utilizar. La estrella ninja fusión. Y así unir. Los dos mechas. Para formar. Al sword fusión ninja. Y con su golpe maestro. Ataque final. Por fin destruyen. A Ripcon. Llega el show de talentos. Y Brody menciona. Que cantará una canción. Que su padre solía tocarla. Para él. Y su hermano. Para animarlos. Tras la pérdida. De su madre. Ahora la interpretará solo. Pero espera. Que un día. Lo haga con él. Al comenzar. Levi comienza a sentirse mal. Su mente se altera. Y escuchando la música. Sus recuerdos regresan. Se sube al escenario. Y canta. Con su hermano. Él. Es Aiden. Tras ello. Explica que cuando fue secuestrado. La malvada le arrebató sus memorias. Para implantárselas al robot. No recordaba casi nada. De su infancia. Pero ahora sí. Y nos relata que se cambió el nombre. Porque su padre le dijo. Que se ocultara. Así que estaba escondido. Frente al ojo. De todos. Se pregunta. Cómo explicarán todo esto en la escuela. Pero mejor deciden. Que le seguirán diciendo. Levi. Por un proyecto de clase. Sara crea una máquina de galletas. Victor y Monty anhelan competir contra ella. Y se roban una vaca. Aunque son atrapados. Luego. Una nueva contendiente. Llega al programa. La princesa Viera. De la galaxia León. Y su guardaespaldas. Drillion. Envía a esta enfrentar a los Rangers. Y cuando le está una paliza. Estos consiguen reflejar su ataque. Impactando en la princesa. Thompson la salva. Y tras ello. Decide retirarse. Luego. Sigue con el negocio. Y esta con otras ropas. Desea conocerla. Un niño le roba sus galletas. Y al atraparlo. La mujer le dice. Que lo castigue con su fuerza. No obstante. La rubia le pregunta. Por qué lo hizo. Confesándole. Que tuvo que abandonar la escuela. Para cuidar de su hermana. No tiene nada para comer. Y la Rosa decide regalarle su máquina. Para que gane dinero. Pero que no vuelva a robar. Viera se sorprende con su amabilidad. Y le revela ser ella. Mencionando que decidió atacar. Porque cierto sector de su galaxia. No la respeta por ser demasiado amable. Ahora entiende. Que puede ayudar a los demás. Como ella. No obstante. El guardaespaldas la traiciona. Pues anhela al trono. Y dispara a Sara. La princesa la protege. Y cuando llegan los chicos. Le dice que la compensará. Y huye. La tienen complicada. Y más. Cuando Galvarak se entera que viera. Ya no peleará por él. Así que engrandece a Drillion. Y dejan aplitos a los chicos. Les vuelve a dar una paliza. Separándolos. Y justo cuando los va a acabar. Vuelve la princesa. Con su propia máquina. La nave león. Y lo salva. Haciendo que el malvado escape. Luego. Con el domo guerrero. Le disparan. Haciendo a que se estrelle. En clases. Sara ve como el niño. Pudo volver a la escuela. Gracias a ella. Y al preguntarse. Donde están Victor y Monty. Descubrimos. Que están. En Cana. Aunque lamentablemente. Salen rápidamente. Luego. Viera llega a su base. Escondida. Pues también. Es una cambia formas. Y les dice. Como vencer al enemigo. Sin embargo. Mick. No quiere recibir su ayuda. Puesto que él proviene. De la galaxia león. Y debido a la familia real. Sin escrúpulos. Vendió su gente. A Galvanax. Como si fuesen. Meros objetos. Por su culpa. No ha visto a sus padres. En 20 años. Esta le pide perdón. Y menciona que fue enviada a la tierra. Para demostrar. Que puede gobernar. Con mano de hierro. Pero ahora sabe. Que el camino correcto. Es la forma de los rangers. Al oírlo. Trabaja en dos nuevas estrellas. Aunque esto. Es casi lo último. Que les queda del ninja steel. Los chicos van a combatir. Contra Dillion. Y la tienen complicada. Hasta que Cani. Consigue dar nacimiento. A la primera. Que se fusiona. Con el traje de la princesa. Y aparece. En Brody. La armadura león. Fuego rojo. El battleizer de la temporada. Le enseña su poder. Con el que torna la batalla a su favor. Y con su ataque león. Fuego ataque final. Lo derrota. Cuando crece. Meek crea la última estrella. Que se combina con la nave. Para convertirla. En el sword león fuego. Que cambia su forma. Al mega sword león fuego. Y con su golpe león fuego. Ataque final. Lo incinera. Viera debe marcharse. Pero antes. Tiene una sorpresa. Puede conectar a Canic. Con sus padres. Después de tanto tiempo. Le preguntan. Si volverá a casa. Este les responde que sí. Pero aún no puede. Pues debe cumplir con su misión. De ayudar a los rangers. Estos lo entienden. Y se despiden. Y con esto llegamos. Al primer especial de Halloween. Cosmo Royale. Atrapa a los chicos en su juego de mesa. La única forma de salir es ganando. Y en cada casilla. Son teletransportados a un escenario distinto. En donde deberán ingeniárselas. Para acabar con monstruos que ya vencieron. Logran terminar con su truco. Y son liberados. La princesa les envía el armadura y el sword a los chicos. Para que los usen cuando quieran. Además de un libro de magia. Con una varita para Preston. Advirtiéndole. Que siga los hechizos. Uno a uno. Sin saltárselos. Este no le hace caso. Y arruina todo. Pero aprendiendo a no ser impaciente. Se convierte. En un poderoso mago. Salva a sus amigos. Y al día. A la tabla despisadora de Sara. Se le funde la batería. Y queriendo repararla. Se da cuenta. Que le tomará. Mucho tiempo. Por lo que su mamá. A quien también le gusta inventar cosas. Lo hace por su cuenta. Todo esto. Para ganar créditos extras. En clases. Aunque cuando llega. Todo se descontrola. Y se enfada con esta. Luego. Vemos como Victor y Monty. Crean un magneto super poderoso. Que casi los mata. El monstruo episodico. Los dejan aprietos. Y el encuentro termina en empate. Queriendo saber como derrotarlo. El prisma les enseña. Una nueva visión. Fusionar. Todos los mechas. Resulta. Que aún queda un poco de ninja steel. Es lo último. Si necesitan más. Deberán destruir las estrellas. Que ya tienen. O si no. Encontrar algo. A lo largo del universo. Pero no han podido hallarlo. Al crear el shuriken. Es rechazado. Porque le falta energía. Thompson usa el invento de su madre. Y entiende que solo quería ayudar. Así. Crean la estrella. Y a la hora de combatir a lo grande. Combinan los robots. Para formar. Al. Ultrazor ninja. Y con su láser. Ultrazor ninja. Ataque final. Disparan rayos tan poderosos. Con el que se lo revientan. Luego. La rosa se disculpa con su madre. Y Mick. Encuentra. Un asteroide con ninja steel. Pero no todas son buenas noticias. Porque Victor y Monty. Usan su magneto. Tratando de encontrar metales valiosos. Atrayendo. Todas las estrellas ninjas. Que estaban en la base secreta. Cuando son detectados. Por las cámaras mosca. Los villanos no tardan en quitárselas. Y secuestrarlos. Galvanax le anuncia. A su audiencia. Que se viene. El final. De temporada. El equipo va a ver que ocurre. Y pelean. Sin embargo. Pierden sus morfers. Y se los llevan. El único que queda. Es Brody. Y cuando va a combatir. Kanik. Llega para advertirle. Que es muy peligroso. Por lo que utiliza. La última estrella que les queda. Un megamorfociclo. Para salir huyendo. Aunque sus planes se arruinan. Porque el malvado los siguió. Invoca a los demás atados. Y lo deja en una encrucijada. Puede salvarlos. Entregando a su estrella. Aunque en ese caso. El universo. Sería condenado. Así que recordando a su padre. Toma una tercera opción. Destruirla. Al hacerlo. Tanto él como Meg desaparecen. Y surge. El ninja Prisma Nexus. Esta vez. Con tres fragmentos rotos. Los cuales se manifiestan en poder. Para salvar. Al equipo. Y así. Toman forma humana de nuevo. Tanto el héroe. Como el mecánico. Ahora son rangers rojos. Y el tercer trozo también. Revelando. Ser Dane. Quien menciona. Que cuando desapareció. El Prisma absorbió su espíritu. Para protegerlo. Están listos para combatir. Y es así. Como ocho rangers. Se enfrentan al malvado. Tienen la ventaja. Hasta que Galvanax. Funde. Todas las demás estrellas. Y bebe el ninja steel. Incrementando enormemente su poder. Y siendo. Gigantificado. En eso. Comienza a debilitarse. Porque Madame Odius. Puso a trabajar a Victory Monty. En potenciar el magneto. Esta por fin. Revela ser la traidora. El dúo dinámico. Aprovecha de escapar. Y justo cuando el villano. Va a ser reducido. El mismo asteroide. Cubierto del metal. Es atraído. Golpeando fuertemente. El domo guerrero. Destruyéndolo. Ahora. Los psicos observan. El último movimiento. De la estrella ninja nexus. Y con su energía. Realizan. El ataque morfo. Ninja Nexus. Ataque final. Con el que por fin. Lo destruye. Esto. Debilita por completo la estrella. Dejándola sin vida. Y haciendo que todas las demás. Se conviertan. En polvo. Están tristes por ello. Pero recuerdan. Que ya han vencido. Y cumplido con el propósito. De todo ranger. Salvar el mundo. Mick se va a su galaxia. Y los psicos. Por fin. Pueden descansar. Y cantar. Con su padre. Es hora del epílogo. El especial de navidad. Un monstruo. Tiene un controlador del tiempo. Y congela los psicos. La única que pudo escapar. Fue Sara. Que consigue robarle la máquina. Y se topa. Con el mismísimo. Fresno Bob Santa. Y junto con él. Inician su travesía. A través del tiempo y espacio. Para regresar. A momentos precisos. Y así conseguir. Una vez más. Las estrellas de poder. De sus versiones pasadas. Al volver al presente. Salva a sus amigos. Se vuelven a transformar. Brody se hace gigante. Y acaban. Con el monstruo. Luego. Regresa las gemas del infinito. A su momento original. Para que todo esté como antes. Destruyan la máquina. Y le confiesan. Que la razón. De por qué estaba Santa en la escuela. Es porque a viajar con él. Es su regalo. De navidad. Y así comenzamos. La segunda temporada. Power Rangers Super Ninja Steel. Un agujero de gusano se abre. Y de este surge. La nave de Sledge. Y su tripulación. No estaban muertos. Andaban de parranda. Sobrevivieron. A cuando se creó. El hoyo negro. Pero al buscar las energemas. Se dan cuenta. Que no hay rastro de ellas. En el universo. Han llegado. A otro completamente distinto. Y se topan. Con el domo guerrero. Y el asteroide. Aquí yace. Madame Odius. Quien no estaba muerta. Andaba de parranda. Y hacen. Un trato. El malvado. Reparará su nave. Si le entregan la roca. Una prisionera. Badona. Le pide a Odius. Que la libere. Le jurará lealtad. Y le confesará. El secreto. De por qué Sledge lo quiere. El Super Ninja Steel. Por lo que lo traicionan. Sin que se dé cuenta. Al marcharse. Es Madame. Quien se hace cargo. De los Galaxy Warriors. Los chicos comienzan. Un nuevo año escolar. Y llega Mick. Advirtiéndoles. Hasta que el programa. Ha vuelto. Enterándose. De que los planes. De la villana. Es robar. El ninja. Prisma Nexus. Los chicos. La conducen a esta. Y son atrapados. Al enterarse. De que está roto. Lo repara. Con su magia oscura. Y con el Super Ninja Steel. Anhela crear. Sus propias estrellas. Pero les sale el tiro. Por la culata. Gracias a Preston. Se liberan. Y la emboscan. El Prisma. Los vuelve a escoger. Como elegidos. Y les devuelve. Todos los power ups. Incluyendo. El de sus transformaciones. Con esto. Derrotan. Al monstruo de turno. Le roban. El Super Metal. Y vuelven. A las andadas. Calvin. Olvida el aniversario. De Hayley. Y comienza a mentirle. Con que si le preparo algo. Justo justo. El monstruo episodico. Incrementa su poder. A base de las mentiras. De la gente. Y con ello. Bloquea sus morfers. Maxwell termina. Confesando la verdad. Su novia lo perdona. Y gracias a esto. Recuperan sus poderes. Ahora. Acceden a un nuevo power up. Del power up. Del power up. Al obtener. El modo Super Ninja Steel. Incrementando el fin. Del Ultra Sword Ninja. Con el que lo derrotan. Luego. El amarillo. Le regala un calendario. Con fotos de ellos. En donde marco su aniversario. Para que nunca. Se le olvide. El padre de Foster. Crea un drone acuático. Pero falla. Justo. La madre de Sarah. Estaba en la playa. Y ofrece su ayuda. Los padres de ambas chicas. Tienen mucha química. Y no tardan en tirarse los tejos. A ella les parece raro. Por lo que arruinan su cita. Y justo justo. El monstruo de turno. Crea una máquina submarina. Con la que arrasará la ciudad. Así que los Rangers. Les piden que vuelvan a trabajar juntos. En reparar el drone. Una vez lo hacen. Vencen a la criatura. Tras crecer. Inventan una nueva estrella. Que se une con la máquina. Para crear. Al Sword Surf Surfista. Que se une con el Mega Sword Ninja Steel. Para formar. Al Mega Sword Surf Surf Ninja. Y con su corte cortocorriente. Ataque final. Lo destruyen. Luego. Se disculpan con sus padres. Y les dicen que ya lo sabían. Pero para la próxima. No se interpongan. En cosas adultos. Llega un nuevo elenco al show. Los Ninjas Galácticos. Cada uno con un medallón especial. Speedwing. Rhaegor. Venoma. Y Wolverine. Su líder. Es este quien pelea primero. Junto a los Fox Bots. Sus propios patrulleros. Robándole los recuerdos a los chicos. Menos al amarillo. Y al oro. Trabajan en conjunto. Perfeccionando sus trucos ninja. Para regresar a todos. A la normalidad. Luego. En su versión gigante. Es derrotado. Pero no destruido. De igual manera. Pierde su medallón. Y se lo queda. Madame Odious. Luego pelean contra Speedwing. El pollo no tiene tanta suerte. Y es derrotado. La villana se apodera del medallón. Le toca a Rhaegor. Y aunque es fuerte. No puede hacer nada. Ante la mejor combinación. Y también cae. Ya tiene tres medallones. Por lo que Madame. Llama a Venoma. Y le arrebata al suyo. Teniendo los cuatro. Combina a los Fox Bots. Creando a Fox Adron. Al hacerlo gigante. Se transforma en su mecha. Este es mucho más poderoso. Incluso que el Ultra Sword. Y derrota a los chicos. Separándolos. Y quemando. Sus estrellas. Para que ya no lo puedan. Volver a utilizar. Pero tanta energía. Lo desgasta. Y necesita agargarse. El equipo solo tiene hasta mañana. Para descifrar. Como vencerlo. Al otro día en la escuela. Una chica nueva. Llamada Sandy. Le pide ayuda a Preston. Pero no tiene tiempo. Por la emergencia. Que están teniendo. En la base. El Prismar. Se entrega una visión. De seis nuevos Swords. Que podrán invocar. Con las estrellas hechas. Del Super Ninja Steel. Pero estas. No salen como las demás. Pareciesen estar bloqueadas. Y de pronto. Tres misteriosos sujetos. Se presentan ante ellos. Diciéndoles. Que aquellos. Son Swords legendarios. A los que podrán acceder. Siempre y cuando. Demuestren ser dignos. Los chicos van a combatir. Y derrotan a los ninjas. Aunque escapan. Se dan cuenta. Que eso no fue suficiente. Para la estrella. Y vuelven al primer plan. Reparar las dañadas. Para ello. Necesitan ciertos químicos. Y cuando van a buscarlos. Ayudan a una profesora. A recuperar su anillo. Al ver que Victor y Monty. No saben de química. Tien le enseña a la chica nueva. Con lo que sabe. Para que pase su examen. Y como son unos idiotas. Que quedaron pegados. Los separan. Estos actos. Fueron los que les hicieron. Demostrarse capaces. No solo de pelear. Sino de ayudar. A todo aquel. Que lo necesite. Solo. Por su buen corazón. Por lo que ahora si. Van a combatir. Y llaman. A los nuevos mechas. El Sword Alcon. Sword Serpiente. Sword Panda. Sword Tortuga. Sword Piranha. Y Sword Tigre. Fuera de las sombras. Que se unen para formar. Al Megazord Ráfaga Ninja. Al demostrar ser superiores. Es la misma Foxatron. Que destruye a Wolverine. Consiguen resistir a la malvada. Con su disparo de fuego. Ataque de estrellas. Y con su finisher. El disparo ranger. Ataque final. Ellos mismos. Son lanzados a gran velocidad. Impactando con sus espadas. Y destruyendo. Al Sword. De la villana. Esta. Jura venganza. Y se marcha. Y con esto llegamos. A la celebración. Del vigésimo quinto aniversario. De la franquicia. 25 años. Dimensiones en peligro. Al llegar a casa. Conduciendo su Ford Bronco. Tommy Oliver. Ansía ver a su hijo Jai Jai. Pero es emboscado. En la base. Aparecen los tres sujetos misteriosos. Revelando ser. Wes Collins. Red Time Force. Gemma. RPM. Serie plateada. Quien proviene. De un universo. En donde un virus de computadoras. Se adueño de su mundo. Y Koda. El cavernícola. Blue Dino Charge. Quien proviene. De un universo. En donde los dinosaurios. Nunca se extinguieron. Les explican. Que la fuerza de tiempo. Construyó una máquina. Capaz de viajar entre dimensiones. No suelen interponerse. En asuntos externos. Pero ahora. Diferentes Rangers. Han estado desapareciendo. Lo primero que deben hacer. Es ir a ver a Tommy. Al llegar a Riffside. Notan que Madame Odious. Y Lord Draven. El gobernante de su propia realidad. Conocido como antiverso. Se han aliado. Esta le brinda magia a sus flechas. Al ser lanzadas al cielo. Cada cierto tiempo. Podrá romper. La barrera que separa las dimensiones. Y así. Apoderarse. De todas ellas. Oliver trabaja para ellos. Pero más pronto que tarde. Se dan cuenta. Que es un robot. Los siguen al antiverso. Y son rodeados por los enemigos. Hasta que entonces. Son destruidos. Por un camuflaje óptico. El Ranger Dinotrueno. Negro. El mismísimo Tommy. Quien pudo escapar. Pero les dice. Que dentro del castillo del villano. Aún. Están secuestrados. Su esposa Kat. Trent. TJ. Gia. Rocky. Y Antonio. A quienes se les extraen sus poderes. Para crear. Clones malvados. Pueden adentrarse. Y así salvarlos. Pero cuando el veterano se queda solo. Es emboscado por el robot. Comienzan los chingadasos. Y es nuestro héroe. Quien gana el primer round. El malvado se transforma en Dinotrueno. Y el héroe le enseña que posee. El Master Morpher. El Morpher maestro. Dinotrueno. Dame el poder. Sin embargo. En esta ocasión. Tommy es derrotado. Con su casco roto. Aún así. No se rinde. Y empieza. El tercer round. Zeo Ranger Five Red. Con el que iguala sus técnicas. White Ranger Power. En donde comienza a superarlo. Dragon Sword. Con el que de una vez. Lo destruye. Lord Draven. Está por completar su plan. Y al lanzar. La segunda de las tres flechas. Envía a su ejército. Pero no solo están los Ninja Steel. Sino que también. Los de las generaciones pasadas. Y haciendo equipo. Y demostrando que aún están. En la altura de sus leyendas. Derrotan. A los clones malvados. El villano se engrandece. Y dispara su última flecha. Va a ganar. Pero entonces. Tommy invoca. Al Falcon Sword. Con el que detiene el ataque. Y se lo devuelve al villano. Destruyéndolo. Y salvando. A todas. Las dimensiones. Ahora que el multiverso. Ya no corre peligro. Demuestran. Están orgullosos. Del nuevo equipo. Regresan. A sus propios universos. Y nuestros héroes. Aún tienen historias. Por contar. Llega el día de San Valentín. Y Venoma. Hace que los chicos. Se enamoren de ella. Con sus flechas. Preston. Es el único de los hombres. Al que no le dio. Por lo que. De un plan. Y se deja flechar. No obstante. Le dice. Tengo Sharecovite. Y salva a sus amigos. Luego le enseña. Una buena dosis. Del poder del amor. Y derrota. A la última. De los ninjas galácticos. Después. Le confiesa. Sus sentimientos a Sandy. Y son correspondidos. También Víctor aprende. Una valiosa lección. Sin globos. No hay cita. Un fanboy de Levi. Comienza ya a molestarlo. Con su obsesión. Este se enfada. Y el chico termina. Siendo víctima del monstruo episodico. Que transforma a la gente. En furros. Para compensarlo. Weston usa la armadura. León fuego oro. Y lo derrotan. Luego. Le agradece a sus fans. Por serlo. Y pasa tiempo con ellos. Aparece. El general Tainamon. Y su poderoso. El monstruo guerrero Brax. Del cual Badona. Es su fan. Y está enamorada de él. Al ir a combatir. Lo vencen fácilmente. Y deben huir. Luego. Completamente confiados. El monstruo cambia su forma de ser. Volviéndose mucho más poderoso. Está por acabar el equipo. Y estos a duras penas. Consiguen escapar. Todavía ha sido un truco. Deberían estar preparados. Para cada reto. Así que Sara crea. La espada super estrella. Que puede combinarse. Con el disco león de fuego. Para incrementar. Enormemente su fuerza. Así. Van a pelear. Y lo derrotan. Badona lo engrandece. Y para que no sea destruido. Manda una gran cantidad de Skullgators. Los chicos vencen a todos. Pero Brax. Huyó. A la criatura episodica. Le cae la ley. Pues Jirai. Digo. El comisario Skyfire. Lo arresta. Desconoce todo sobre la tierra. Y los guerreros galácticos. Por lo que Madame Odious. Se encarga de mentirle. Para que ataque a los héroes. Tras el encuentro. Se percatan. Que ambos son buenos. Y juntos. Aprenden una valiosa lección. Sobre seguir las reglas. Y derrotan. Al malo de turno. Marcha. Tiene bastante que hacer. Como un policía espacial. Deseándole suerte. En su misión. De acabar. Con la villana. Calvin consigue empleo. Como mecánico. Y quiere abandonar la escuela. Tras descubrir. Que aún tiene mucho que aprender. Llega a la resolución. De que aún debe estudiar más. Y quedarse con sus amigos. Con ello. Logra derrotar. Al monstruo de turno. Con la armadura. León fuego amarillo. Sin embargo. En medio del combate. Los chicos perdieron. La estrella ninja fusión. Dynamo. La recoge. La única forma de que estas funcionen. Es con la voz de los Rangers. Por lo que justo. Cuando le van a dar. Un power up a Levi. La intercambia con este. Así. Combina una gran cantidad. De Skullgators. Para formar. A su propia criatura. Con la magia de Preston. Intenta ayudarlo. Pero lo regresa. A ser un niño. Cuando el vaquero. Aprende que lo que importa. Es lo que está en el interior. Al mago. Se le ocurre el hechizo correcto. Regresándolo. A la normalidad. Ahora si. Con la estrella modo. Super estrella. Y la espada. Super estrella de Sara. Accede al modo. Super estrella. Y de un solo golpe. Se parte. Al malo episodico. Recuperan la estrella de fusión. Y cuando toca pelear a lo grande. Desbloquean. Una nueva combinación. Entre el Megazord. Rafa Garinja. El Zord. Roborider. El Zord Ninja Toro. Y el Zord. León de Fuego. Para formar. Al Ultra Zord. Rafa Garinja. Y con su tormenta de fuego. Rafa Garinja. Se lo revientan. Y con esto. Llegamos. Al segundo. Y último. Especial de Halloween. Varios monstruos intercambian de cuerpo con los Rangers. Y así terminan como una criatura no utilizada de Kyoryuger. Un Snapper. Y una Necrolite. Junto con los demás. La idea de esto. Es que la policía intergaláctica los atrape. Y los lleve a juicio. Así es. Volvemos a ver a las calabazas jueces. Y su sistema de destrucción. Por lo que es otro capítulo de recuento. Al final. Gracias a Mick. Consiguen hacer que los malos confiesen. Y que los chicos. Sean liberados. Y así llegamos. A la recta final de la serie. Se descubre que Tainamon. En realidad. Es un ser de minuto. Que yace dentro del cuerpo robótico. Que siempre hemos visto. Con dicho tamaño. Consigue escabullirse en la preparatoria. Y secuestrar a Mick. Luego. Preston utiliza. La armadura león fuego azul. Y lo derrotan. Revelando. Su verdadero ser. Como recompensa por su trabajo. Los villanos cumplen su sueño. Y lo engrandecen. De igual manera. No es rival. Para la mejor combinación. Y lo destruyen. Luego. Reciben un mensaje de Kanik. Diciéndoles que volverá a su galaxia. Aunque en realidad. Está siendo manipulado. Por Madame Odious. Su siguiente paso. Es hacerle lo mismo. A toda la humanidad. En la escuela. Hacen audiciones. Para ser estrellas. Calvin llega tarde. Porque se descompuso su motor. No alcanzó. A ayudar a Hayley. A ensayar. Y olvidó. La utilería. Para su interpretación. No lo consigue. Al preguntarle. Como estuvo. Le responde. Que no fue tan buena. En cambio. Victor y Monty. Tratan de hacer algo serio. Y todo el esmalesal. Siendo chistosos. Esto es lo que buscaban. Por lo que son contratados. Aún así. Se revela. Que todo era obra de los malvados. Quienes una vez más. Los secuestran. Un nuevo monstruo aparece. Y junto a Brax. Se engrandece. Los chicos utilizan al máximo. El poder de los mechas. Para duras penas. Poder destruirlos. Ahora. Deben volver a la base. Para pensar en qué hacer. Y Maxwell. Aprovecha de decir a Foster. Que menos mal. No la ayudó a ensayar. Porque si no. Ella. Hubiese sido la secuestrada. Esta se enfada. Porque cuando le pidió su opinión. Buscaba apoyo. Y él solo le dijo cosas malas. Este también se enoja. Pues como decía honestidad. Le dijo la verdad. No se logran entender. Y entonces. La relación. Termina. Al separarse. Sarah le dice a Hailey. Que ella es una buena actriz. Pero la audición. Realmente exageró su interpretación. Es lo que todos opinaban. Y fue Calvin. Quien se lo dijo a la cara. Se siente mal por todo. Y lo llama. Este no quiere hablar con ella. Y observa como la gente. Esta hipnotizada. Viendo la televisión. La segunda parte del plan de la villana. Ya se está ejecutando. Volviendo a Victory y Monty. En payasos que deben sobrevivir. Encriptaron ahí. La señal de Mick. Cualquiera que lo vea. Será su esclavo. Y se apoderaron. De cada señal televisiva. Él. Es uno de los afectados. Cuando los demás tratan de entrar en la prepa. Se dan cuenta de todo. Lo que está pasando. Llaman a Red Bot. Para que salga inmediatamente de ahí. Pero ya es tarde. La villana se apodera del Super Ninja Steel. Y el Prisma. Los chicos no alcanzaron a detenerla. Y ven a su amigo dañado. Llaman a las chicas. Quienes fueron a buscar a Maxwell. Y al verlo ser abducido por el domo guerrero. Se adentraron en este. El robot les dice que descubrió. Que todo el control proviene de una enorme entena. Deben hallarla. Y destruirla. Pero no se pueden transformar. O si no. Saltarán las alertas. Y serán atrapadas. Los payasos están cansados. Y son obligados a hacer malabares con bombas. Para entretener a la audiencia. Mientras los hombres persiguen a Madame Odious. Dándose cuenta que Mick le fabricó. Una estrella Nexus. Idéntica a la que tenía Dane al principio de todo. Con su magia oscura. Activa el Prisma. Y justo cuando quieren detenerla. Deben enfrentarse a su mismísimo padre manipulado. En la gran nave. Zara es acorralada. Y Heli aprovecha de llegar a la sala de la antena. Pero justo cuando la va a desactivar. Calvin la detiene. Y la manda volando. Va a matarla. A lanzarla por los aires. Y en el último segundo. Esta consigue disparar. Destruyendo la fuente del control. Regresando a todos. A la normalidad. Esta. Le pide perdón. Por haberse enfadado. Y vuelven. A ser novios. La gente dentro del domo se revela. Y salvan a Thompson. Les dicen a Victor y Monty. Que como los Rangers no están. Alguien más. Debe ser el héroe. Así que estos. Ya teniendo experiencia en el lugar. Guían a las personas. Para ser teletransportadas a salvo. Luego. Madonna y Cosmo Royal. Notan como evacuaron a la gente. Y cuando van a detenerlos. Estos toman las bombas. Que ellos mismos les dieron. Se las arrojan. Escapan. Y hacen estallar. La nave. Cuando por fin se reúnen los seis. Ya es tarde. Porque la malvada. Se fusiona con la estrella. Obteniendo. Una nueva forma. Mucho más poderosa. Los chicos están determinados a enfrentarla. Sin embargo. Al conocer su nivel. No tienen de otra que huir. Ganan un poco de tiempo. Y entienden que la clave. Son sus estrellas. Si vuelven a convertirla en una sola. Igualarán su fuerza. Por lo que las combinan. Y estas se unen con sus cuerpos. Alcanzando. El poder más alto. Que alguna vez han conseguido. Al pelear. Están en empate. Por lo que deben decidirlo con sus finishers. La villana utiliza. Su ataque nexus oscuro. Y los rangers lanzan. Su máximo estallido. Nexus. Al choque de los ataques. Pareciera que cualquiera va a ganar. Y la energía se libera. Generando. Una tremenda explosión. Justo en ese instante. El equipo se eleva por los aires. Para realizar. Su ataque ninja nexus. Golpe de metal. Ataque final. Con esto. Madame Odious. Por fin. Es destruida. Épico. La paz reina. Una vez más. Finalmente. Victor y Monty. Son reconocidos. Por el heroísmo que demostraron. Obteniendo. Su quincuagésimo trofeo. Los chicos regresan su poder. Al ninja prisma nexus. Le agradecen por todo lo que les dio. Este. Se recubre una vez más. De ninja steel. Y se va volando. Su leyenda. Continuará. También. Se despiden de Mick. Diciéndole cuanto lo extrañarán. Quizás. Se vean en un futuro en el espacio. O los visite. Escribirán una canción sobre él. Y cuando todos. Demuestren sus emociones. Por este. Los trolea. Diciendo que no se va. Se quiere quedar. Porque le encanta enseñar. Sobre mecánica. Además. Ya con los chicos. Son más que amigos. Son. Una familia. Y también. Ya pudo crear una señal. Para hablar con sus padres. Por lo que a pesar de que sus aventuras. Hayan terminado. Seguirán. Siendo un equipo. Pero eso. No es todo. Porque aún nos queda. El segundo. Y último especial de navidad. Que también. Es el epílogo. Como regalo de estas fechas. Wes les envía un obsequio. Su propio control. Para viajar. Entre dimensiones. Y así poder ayudar. A cualquier equipo ranger. Que los necesite. De pronto. El prisma aparece. Y les regresa a sus estrellas. Porque Sledge. Ha vuelto. Este se apoderó. De los restos. Del domo guerrero. Y transformó. El set de los guerreros galácticos. En el show de Poissy. Con su monstruo de hielo. Congela el equipo. Y los envía a la nave. Para que sean sus invitados. Mientras que él. Anhela apoderarse. De sus energías. Digo. Estrellas de poder. El único que pudo escapar. Fue Preston. Y en el forcejeo. Con el villano. Activa la máquina. Llevándolos. A la prehistoria. Pero no solo eso. Porque también llegaron. Al universo. De Dino Charge. Aquí se vuelve a encontrar con Koda. Abrazo de hermanos. Y ambos. Junto a su mascota dinosaurio. Consiguen detener al malvado. Van hasta la nave. Y los chicos. Conociendo más del lore de Poissandra. La manipulan. Para que pelee contra Sledge. Por su relación tóxica. Así. Consiguen escapar. Y al arrojarse de la nave. Santa los esperaba. Derrotan a la criatura del especial. Y les dejan. Un regalo a los malvados. Una bomba. Con la que los hacen estallar. Han recuperado sus poderes. Pueden viajar entre dimensiones. Y han salvado. La navidad. Y para que todo sea más loco. Por la festividad. Koda les regala. Unos carrotes. Pasarán esta fecha con su familia. En la prehistoria. El programa terminó. Los ninjas ganaron. Fin. Brody. Además de ser actor. Es un cantante. Rapero y productor. Desde que terminó la serie. Ha seguido trabajando en cortos. Miniseries. Y series cada año. En donde se destaca por el proyecto. Hecho por fans. Power Rangers. Rise of the Ninja. En donde se mezcla lore de Ninja Steel. Tormenta Ninja. Aliens. Fuerza salvaje. Y Jungle Fury. Él. Es el protagonista. El elegido para dominar. Todas las artes ninjas. Y así detener. A un séquito. De Daishi. Quienes lo regresan. A la vida. Y también tiene un canal de YouTube. Preston siguió la actuación. Participando en múltiples producciones. Al año. Luego de Power Rangers. Principalmente en videoclips y cortos. También es guionista y director. Y por supuesto. Nunca ha dejado de amar la franquicia. También fue conocido desde antes. Por un viejo canal de YouTube. Apartment 210. En donde hacía videos con sus amigos y hermano. Además. Es el Ranger Rojo. Marvin. En Power Rangers. Hyper Force. Calvin. Además de haber actuado en múltiples producciones. Tanto antes como después de la serie. También se destaca por ser bailarín. Desde los 8 años. Participando en diversas series del estilo. Y hasta ya habiendo hecho su debut en Broadway. Y se llama Nico. Kylie sigue actuando. De hecho comenzó a la edad de 12. En el 2005. También participó en Shortland Street. Y su último papel. Fue en la serie La Rueda del Tiempo. En donde se espera su segunda temporada. De Sara no se conocen más trabajos de actriz. Luego de Power Rangers. Sin embargo. Antes participó en más de 240 capítulos. De una serie brasileña. Conocida como Malasão. Lo que sí se sabe. Es que después se casó. Y tuvo dos hijos. Y Levi también continuó en la actuación. Luego de Ninja Steel. Participó en 8 episodios de Shortland Street. Y antes de actuar. Ya era músico perteneciente. A una banda llamada Titanium. Sigue en ambos rubros. Si este video te gustó. No olvides darle like. Comentar y suscribirte. Únete a los miembros del canal. Para obtener. Insignias de fidelización. Emojis personalizados. Para los comentarios. Y chats de los estrenos. Y saber cuáles serán los siguientes. Antes que nadie. Muchas gracias a... Si haces click aquí. Podrás ver un video que seguro te gustará. Y acá. Otros resúmenes de Power Rangers. Nos vemos en la próxima. Les habla Donico. Y adiós. En memoria del Ranger legendario. Jason David Frank. El legado de los Power Rangers. Está en buenas manos. Rangers por siempre. ¡Defendiendo juntos! ¡Defendiendo juntos! CC por Antarctica Films Argentina